Música 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 ¿A donde vamos amigo? Al Dórax Con quien? Con las fans Nos tocó mala suerte Nos tocó mala suerte Estamos en el camion La limosina Rentamos Una limosina que tiene un 10 Y bueno Nos tocó mala suerte Porque esta lloviendo Espero y eso no afecte a que Los fans vayan a vernos ¿A poco no hijo? Que vayan verdad Donde si vayan Las amos Las amos Las amos Ayuda amigo Que haces aqui Yo a mi super Nuevos Tus tenis Vean Yolo 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 mamá Yolo Yolo ¿Verdad chiquito? Yolo Yolo A ver Llef 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Muchas! 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 Vamos a salir en un video, ¿sabes? No, 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 no. Es un pelín. ¡Felicidad! 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 ¿Me lo regalas? No. Es mi guapa. ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¿Tú de quién eres? No me vayas de 16 años. Yo soy de mi mamá. Mi mamá no te quiere. Buena. ¡Ay, chiquito! ¡No, es que diganlo! A ver otra, otra. ¡Ay, Dios mío! ¡Felicidad! 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 ¿Qué sientes al tomarte tu primera foto y ver a tus primeras fans? ¿Sí? 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 ¿Te quieres tocar con mi amiga? ¡Ah, sí! ¡Felicidad! 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 ¿Qué sientes, Kevin? ¡Felicidad! 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 Cuando llegaron, nos abrazaron. Cuando llegaron, bueno, cuando llegamos, nos tapamos en las escaleras. Y nos abrazaron. Y fue así como de... ¡Guau! 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 ¿A poco no, Rod? Así es. Y ahora estamos muy felices. ¡Está solo! Y, pues, a ver si nos encontramos a más, ¿no? Sí. Aquí. No sé. No sé. Eh, deja de estar grabando. ¿Qué? Llámale a tu mamá que si... que si te puedes ir caminando, güey. Ya, mi mamá va a venir por mí. Güey, paro, güey. ¿Qué te cuesta? Mi mamá va a venir por mí. ¿Qué te cuesta, güey? Mi mamá va a venir por mí. ¿Qué parte de...? No entiendes de que mi mamá va a venir por mí. Güey, pero ¿qué te cuesta? No mames. Mi mamá va a venir por mí. ¡Sí, cabrón! Pues, bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado. ¿Si me gustó? A mí sí me gustó. También. Conocimos... a nuestras primeras fans. Pues... Pues... al fin conocimos a nuestras primeras fans. Nos pidieron fotos, que fue algo de lo más emocionante. La verdad es que... bajamos de las escaleras. Cuando bajamos de las escaleras... nos saludan y... me abrazaron. Y a... y luego a él, y luego... fue de... ¿Qué... qué hacemos? ¿Quién son? Y... No manches. Y nos pidieron fotos. Y hasta me regalaron un dibujo, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Un dibujo para... pegarlo en el fondo. Que dice... Chencho Screw. Wow. Es un detallazo, en serio. Y... Estoy muy contento. Muchas gracias. Muchas gracias por su apoyo. Lo espero. Y la próxima... ya vengan más, y ya nos conozcan más. Porque qué emoción, ¿no? Conocer... Bueno, yo conocí a fans. Ay, güete, hazle el poli. Ay, güey. 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 Pues bueno, fans. Ustedes que están viendo este video, que yo sé que lo están viendo. Pues ustedes ya se vieron aquí en un video de los chanchos. Y... El otro sábado. Bueno, muchas gracias. Y el otro sábado también vamos a venir para que... Bueno, por si gustan venir, ¿verdad? Que espero y sí. Pues... Bueno, nos abracen y nos quedan fotos como hoy. Entonces, nos vemos. Cuídense mucho. Suscríbanse. Denle like. Entonces, nos vemos. Suscríbanse. Bye.